Estoy aquí en mi habitación Solo pensando quién falló Dime si tú vas a morir Ya no es lo mismo si no tengo tu piel Es que no hay historia como la de mi salud Quiero poner el oposito amor La tengo cuando el dolor saldró Te llaman que apiró Pero ahora no se siente como tú y yo Te fuiste, le raste, tu te llevaste Siento que fallaste, pero te equivocaste Porque no estás solo, pero ni yo I guess I'm just a stranger for your love Aunque me muera de trañas no volveré Aunque me pongas el mundo al revés Es que no se agrada Porque no estás solo, pero te equivocaste Porque no estás solo, pero te equivocaste Porque no tienes que tener tu traición De no hay ningún orgullo Son perdidos tus besos Que te quiero jamás te encuentro Si quieres que no, sacame de este infierno Quiero un poco sin tu amor La gran copa de olor es al reloj Ha llegado aquí en mi alma La gran copa de olor es al reloj Se siente como tú y yo Te fuiste, le raste, tu te llevaste Siento que fallaste, pero te equivocaste Porque no estás solo, pero ni yo I guess I'm just a stranger for your love No, 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 no Love me, baby No, 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 no